Tras el empleado nacional que se realizó en el departamento de Cochabamba, la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas, Colegio Médico y otros sectores en salud, determinaron realizar una marcha nacional en la sede de gobierno con diferentes delegaciones que llegarán del interior del país para el 6 de marzo en rechazo al proyecto de ley que determina la jubilación a los 65 años. Se ha tomado una determinación de que debemos obviamente rechazar esta disposición adicional única del proyecto de ley que pretende jubilar a los 65 años y para tal determinación se ha tomado de que este próximo miércoles 6 de marzo vamos a realizar una marcha nacional aquí en la ciudad de La Paz. La mayoría de los profesionales que tenemos a nivel nacional se van a trasladar aquí a la ciudad de La Paz para que hagamos esta marcha. Ha habido varias propuestas de que se pueda realizar un nuevo proyecto en contra de esta disposición adicional única que se ha eliminado y obviamente ya lo demás se irá trabajando. Después de la marcha que vamos a tener el miércoles aquí en la ciudad de La Paz se va a hacer un análisis y posterior a eso se va a determinar ya el paro de 72 horas a nivel nacional. No queda descartada ninguna posibilidad de medidas sobre la mesa de discusión que tenemos nosotros. Si el gobierno quiere evitar aquello pues que se se una y hagamos una charla útil. Porque si nos vamos a reunir para charlar sobre lo mismo y no llegar a nada positivo no vale la pena, es perder el tiempo.